...de expulsión de Silvio y de Azulzar. Se adelantó Jonas de cabeza para el Valencia en el primer minuto del partido. A la media hora, Riqui empató para el Depor a la salida de una falta. Y al kilo del descanso, de nuevo Riqui adelantó al Depor. Y al poco de iniciarse la segunda parte, Valdés empató a dos para el Valencia.